Bueno, vamos a hacer una integrada de 1 partido... x cuadrado más x menos x. x cuadrado más x menos x es diferencial de x. Bueno, vamos a ver cómo se hace, manito. Primero tienes que factorizar el denominador. Pues no lo ves. No me digas lo que da. No hagas spoilers. 2 y menos x. Ya me has hecho spoilers. 2, más 2 y menos 3. Pues esto queda 1 partido x menos 2 por x más 3 diferenciada de x. Ahora, esto es muy fácil. Esta expresión se puede expresar de esta manera, ¿vale? Solo hay que encontrar los valores de a y de b. Si hago el mínimo como un múltiplo, me queda... Pues a por x más 3, más b por x menos 2. Por favor, no hagas esas preguntas. Estaría mal. ¡Pendeja! ¡Pendeja! Es una pendeja si haces eso. Pues esto, pues esto es muy fácil. Aquí voy a borrar los denominadores. ¿Por qué no los necesito? Porque no los necesito. Pues tiene que ser que el numerador de una es igual al numerador de la otra. Y ahora para sacar los valores de a y b, sustituyo x por menos 3 y x por 2. Y me queda 1 igual a menos 3 más 3, cero. Y me queda b por menos 5. Por tanto, b es menos un quinto. Y si x vale 2, me queda 1. A por 5 más 0, que el 0 da igual. Y me queda a es igual a un quinto. ¿Cómo? Bueno, no, no, estaba mal. Estaba al revés. Estaba al revés. ¿Qué hiciste? Lo hiciste mal. Entiéndelo. Puedo separar las integrales cuando están sumando, no más. La integrada, perdón. Y me sale un logaritmo neperiano. Aquí le está por poner valor absoluto. Y si quieres, puedes sacar factor común, un quinto. Y luego poner el logaritmo neperiano junto. Y te quedaría algo así. Porque con los logaritmos, las restas son fracciones. ¿No era así? Una cuestión. Estamos en México. Tengo una cuestión. Licenciado. ¿Qué? ¿Qué? No te cuadra el 5. Pues no sé. Sí. Sí. No. No.